Este martes se celebró un debate electoral en Canal Sur para las elecciones generales del próximo 23 de julio en el que participaron todos los grupos políticos, desde Vox a Sumar. Desde el primer momento hubo tensión entre Rocío de Mer, Vox y el comunista Francisco Sierra de Sumar, debido a las faltas de respeto que hizo durante todo el debate el de Sumar a Rocío de Mer. Intentaba por todos los medios no comunicarse con ella, hasta el punto de girarle la cabeza cuando ésta le hablaba. Eso sí, Rocío de Mer no se quedó callada y le reprochó que fueran de feministas mientras intentaba humillar públicamente a una mujer delante de millones de andaluces. En definitiva, la de Vox retrató a la perfección el feminismo selectivo del que viven estos comunistas. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. Ha dicho usted alguien, ¿por qué usted no respeta a los casi cuatro millones de personas que votan a mi formación política y que consideran que son problemas los problemas de elección básica de economía? Es inviable. Pero tampoco se puede hacer escondiendo trabajadores desde el propio Ministerio de Trabajo. Distribuir la renta de trabajo está muy bien, pero para eso tiene que haber trabajo. Y para que haya trabajo no tiene que haber una reforma con la que ustedes han pactado, porque dice usted que esta mañana ha estado en el Polígono Sur, pero su líder Yolanda Díaz, con quien ha pactado la reforma laboral, es con la patronal, es con la COE. O sea, que les gusta a ustedes presumir de que van a lugares sencillos, con Rosario y con Aurora, pero luego en la realidad es que las políticas que ustedes aplican no repercuten en la vida de la gente sencilla y de la gente humilde, al contrario. Y ustedes lo que se han dedicado estos años por parte del Ministerio de Trabajo es a crear la figura de los fijos discontinuos, a hacer una especie de maquillaje laboral que desde luego no ha repercutido en la mejora de la vida de la gente y en la consecuencia final ha sido esconder un millón de empleos de nuestro país, que yo creo que ya está bien para los españoles, yo creo que ya está bien de engañarles. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.